En este canal llegó hecho un montón de unboxing, pero ninguno como este que es definitivamente el mejor. ¿Por qué? Vamos por partes. La caja, un espectáculo. ¿Y a quién le importa la caja? Bueno, a mí me importa porque me la guardo como un elemento de colección. De esto, una vez que le sacaste todo el envoltorio, que yo ya lo hice, simplemente deslizás y sacás la segunda caja. En resumidas cuentas, esto es una funda Kualunke, que protege tu caja principal, que como pueden ver acá es un espectáculo, por donde sea que la mires. Y para los que se preguntan, la espada es la de Cal Ketis, que es de Jedi Survivor. Los que no conocen el juego, está buenísimo. La caja tiene un imán, lo cual está bárbaro para cerrar. Es cartón duro, ¿sí? Cierra de bien, la abrís y... ¿Qué tenés acá? Esto que es una base para poder poner tu espada parada. Mirá que bueno, viene con una goma, que la pones acá abajo. Después veo si es necesario pegársela. Es antideslizante, está buenísimo. Vamos a dejarlo por acá. Después tenés esto. Que son los accesorios para dejar armado todo. Entiendo que, a ver... Esto va así, sí. Esto simplemente, o no tan simplemente, ya está. Lo deslizás. Y si la espada la vas a poner parada acá, esto lo pones así. Perfecto. Esto lo pongo para que lo vean ustedes. Ahí va. Así. Tiene esto, tiene... Acá está agujereado y acá no. Te tiene que quedar la parte que no está agujereada para arriba. Porque queda más lindo así, nada más. Una vez que lograste que entre... Listo, ahí entraron los dos. ¿Ves? Te quedó la base... Perfectamente armada. Esto hay que tener cuidado, no se te va a salir. Puede traba ahí. Pero, por las dudas. Muy bien. Base armada. ¿Qué tenés después? El hilt. Que es la parte que se agarra. ¿Por qué elegí este? Esto no lo pueden ver en el unboxing, pero... Confíen en lo que yo les digo. Tiene un peso que es espectacular. Es el más grande que hay. Y el peso que tiene es increíble. La verdad es espectacular. Después habría que sacarle las calcomanías para que quede más lindo. Pero bueno. ¿Qué tenés acá? Obviamente si lo girás... Lo podés abrir. Es todo metálico. Esto no hay nada de plástico. Tenés... El pack con las pilas. Que hacen andar... Esto. Lo pones así simplemente. Lo volvés a ajustar. Y ya está. Y después tenés dos botones. Uno de cada lado. Que ya te voy a mostrar para qué sirven. Sigamos abriendo esto. Puedes decir... ¿Dónde está el resto? El resto está abajo. Sacás la primera parte. Y tenés... Manual de instrucciones. Es bastante simple todo. Pero bueno. Por los dos lo tenés. Tenés esto que es para el cinturón. Por si querés llevar... Esperame que hago así para si no se... Ah, me voy a dejarlo ahí. Si querés llevar el hilt colgado. Esto te lo podés poner en el cinturón. Si se ve bien en cámara. Ahí está puesto. El tema es que este hilt es tan grande. Después te lo voy a mostrar. Puesto como queda. Que es súper incómodo. Esto es ideal para los que son... De tamaño común y corriente. Que serían así. Para que te des una idea. Entonces esos son cómodos. Este... Es bastante incómodo llevarlo de esta forma. Y luego que tenés... Obviamente... La parte de la hoja de la espada. Que es esto que ves acá. Que simplemente lo pones. Y seguro que querés ver cómo queda puesto. Así que... Ahora te lo muestro. Bueno. Acá podés ver cómo queda el hilt puesto. Sobre la base. Que es bastante... Podría estar mejor la base. A eso me refiero. Y ahora dejame que te muestro. Cómo va con el belt clip. Porque no es ideal para... Para esta espada que es muy grande. Muy bien. Agarrás el belt clip. Lo podés poner en cualquier cinturón. O si no... En tu pantalón. Lo calzas ahí. Y después tenés estos dos botoncitos de acá. Que apretás. Y te mueven esto para atrás. Para cuando querés sacar la espada. Mientras. Si no los apretás. Queda bien asegurada. Ahí te muestro. Obviamente esto viene para colgarla. La metés acá. Y la colgás. Más allá de que pesa. Y el pantalón se me cae. Te da una idea de lo que pesa. Fijate que pasa mi rodilla. Con lo cual es súper incómodo este modelo para llevarlo colgado de tu pantalón. Que debes tener un buen cinturón para no quedarte en bolas. A mitad de tu fiesta de disfraces. O tu de convención Jedi. O lo que sea. Así que bueno. No es lo ideal. Pero bien incluido. Muy bien. Ensamblemos el sable. Agarras esta parte. Hay que sacarle una tapita que tiene acá adentro. ¿Sí? Que eso libera los contactos. Vas a agarrar la espada. Ves que tiene acá dos contactos también. Y abajo tiene otros contactos más. Eso lo tenés que alinear acá. No es muy difícil. Una vez que lo tenés alineado. Lo mandás hasta el fondo. ¿Viste que hizo ruido? Apuntás para abajo. Y girás. Es decir. Repito. Hace ruido. Es. Lo pones hasta el fondo. Y girás hacia la derecha. Ahí queda puesta. Si lo querés sacar. Empujás hacia abajo. Girás hacia la izquierda. Ruido. Y salió. Entonces ahí te lo dejo ensamblado. Y ahora seguro que obviamente la querés ver prendida. Pero no sería un verdadero jedi si primero no hago esto. ¡Fuera luces! Y ahora sí. Y vos te preguntás para qué tenés el otro botón. Paciencia. Este es el único sable que permite cambiar entre, si mal no recuerdo, seis colores. Manténés apretado el botón. Creo que son tres segundos. Titila. Cuando deja de titilar lo largás. Y así podés ir cicliando por todos los colores. A mí el que más me gusta en este sable es el azul. Pero si sos fanático de Vader. No sé si se llegan a escuchar los efectos de sonido. Pero bueno. Ahí están. Pasamos este maní. Y volvimos al azul. Realmente una maravilla Jedi. Y si este video no te gustó. Es que realmente estás confundido con la vida. Así que. Dejanos un me gusta. Suscribite al canal. No dejes de compartir en tus redes sociales. Siempre nos podés dejar un super gracias. Y como siempre te digo. Nos vemos en el próximo video. Gracias.